¡Aquí el Marx, Alabama! Somos un carguero desprovisto de armas. Podría tratarse de piratas. Recibido, Alabama. Alerte a la tripulación y prepare las mangueras. Puede que solo sean pescadores. No vienen a pescar. ¡Atención! Nos han abordado cuatro piratas armados. Permaneceremos escondidos pase lo que pase. No quiero que capuren redes. Seguiremos el plan previsto. Que haya que parar máquinas, quedarnos a la deriva y esperar que llegue ayuda. No se separen. Y todo irá bien. ¡Eh! 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 ¡Que no es que no es la tripulación! ¡No lo sé! ¡Que es el juego! ¡Que es el juego! ¡Eh! 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 ¡No le matéis! Si vais a matar a alguien, matadme a alguien. ¡Eh! Mírame. Claro. Mírame. Ahora yo, capitán. Un minuto. Mato a todos a vuestros amigos. Un minuto. ¡No se meta ahí! ¡Tenemos que sacarlos del barco! ¡Pero no así, capitán! ¡No! La marina no lo permitirá. He ido muy lejos. No me rindo. Tiene que haber otra salida que no sea secuestrar personas. Puede que en América. Puede que en América. Capitán Phillips, ¿puede oírme? Capitán Phillips, ¿puede oírme? Capitán Phillips, ¿puede oírme? Más información en reactuar, ¿qué? Gobierno de América.